Conmovido y con cierta inseguridad, porque es un papel que tal vez sea exagerado, es decir, que yo no esté a la altura del homenaje, se siente inseguridad porque te hace responsable, en cierto modo te convierte en un paradigma. Y yo soy un ciudadano común que trata de vivir sin hacer daño, y que trata de escribir aprendiendo cada día, dudando, corrigiendo, con la esperanza de mejorar lo que pude haber logrado hasta ahora. Me siento como deseando que este momento pase, pero por otro lado veo a los amigos, veo a ustedes los medios de prensa, veo el afecto de la gente, y eso es para que a uno se sienta como que ha elegido el camino que debió elegir, el camino de los otros, el de pensar en el semejante, y el querer y quererse con la gente. Un homenaje que bien merecido lo tiene, por todo lo que ha hecho, y por lo que dice de nuestra ciudad y por lo que siente de Villa Dolores, siempre llevándola como estandarte, ¿no? Sí, sin olvidarme, Río Cuarto Natal, en la que he estado ahora un par de días, el 12 y el 13 de este mes se desarrolló ya una feria del libro, y esa ciudad que siempre me premia en ausencia, sin que yo intervenga de alguna manera para influir, me han dado seis premios ya, me dio un nuevo reconocimiento porque me hizo a mí cerrar la feria del libro, me dejaron para el último, ¿no? Juan Pablo, ¿qué cambia, no? El antes y el después de este homenaje. Y el antes y el después cambia en el sentido de que tal vez me dé más impulso para luchar con la adversidad que como en toda vida padezco yo también, hay problemas de salud en mi familia, eso está vinculado con lo económico, es muy difícil todo lo que sea, las curas en profundidad, viajes a Córdoba, a veces no todo lo cubre la mutual, el dolor de los míos, y entonces esto posiblemente me dé más ánimo, aunque de alguna forma los iba a tener, para seguir en esa lucha constante, para que los míos no padezcan. Hoy usted pasa a ser un ciudadano ilustre, una persona reconocida de Villa Dolores, al pueblo, a la ciudad, que lo vio crecer profesionalmente, crecer con la escritura, ¿qué le dice, qué le deja? Y que ellos son todos, son los que para mí son los que me saludan en la calle, son los que tal vez determinaron a las autoridades para que me eligieran a mí como una persona que puede convocar, es decir, que no supone un error en cuanto a que después surgirían dudas, mirar a quién se le ocurrió premiar, eso se debe a mi relación con la gente que me quiere y a la que quiero, me saludan los conocidos, y me saludan gente que no conozco por mi nombre, y todos son mi gran familia, y yo ando por la ciudad como por el patio de mi casa. ¡Gracias!